Vamos a quedar con este tema de los aviones, lo que pudo ser una tragedia. Totalmente. Y vamos a escuchar el diálogo entre uno de los controladores aéreos y el piloto de una de las naves. Exactamente. Perdón, el sonoro. Vamos a escuchar entonces la comunicación. ¿Eso vamos primero? A ver, vamos. Escuchamos. Tuvimos 500 pies, por lo menos 300 pies de diferencia con el tránsito que nos sobrepasó de derecha a izquierda. Sí, correcto, señor. La verdad, tiene razón. Lo tienen que hacer por escrito, hágalo. Es la saturación que tenemos en este sector y en este trabajo en este momento. Para que sean más inútiles, ese es el problema. Sí, venga a descuento personalmente, por favor. Idiota. Bueno, parte del diálogo del controlador aéreo, una mujer con el piloto del avión, tras esto que pudo terminar en una tragedia aérea en Cielo Argentina. Ustedes están viendo, miren bien el video donde la distancia, bueno, obviamente uno no lo puede percibir, pero por ejemplo, la distancia mínima que puede haber es de 300 pies. Claro, sí. Y solamente estuvo a 150. Claro, 500 metros debería ser la diferencia entre un avión y otro. Que no es lo mismo 300 metros que 300 pies. Y pasaron a 150 metros de diferencia. Pudo terminar en un choque de aviones en el avión. Y lo que nos preocupa a todos, ¿no? Obviamente que la torre de control, justamente la que tiene que controlar y totalmente contener una situación. O sea, no solamente es un piloto el que va arriba de ese avión, sino seguramente muchísimos pasajeros. Cientos de personas. Cientos de personas a bordo en cada uno de los dos aviones. Obviamente como que el piloto le dice a esta mujer, ustedes se han dado cuenta de lo que acaban de hacernos hacer, ¿no? Para la redundancia. Y sí, le dice, si no, hágalo por escrito. O sea, todo en el aire. Entonces es una cosa que va, obviamente, por eso la pregunta recién al secretario de Turismo de la Nación, de que más allá de la conectividad que tengamos y la posibilidad de viajar por el país y salir del país, también tenemos que tener la garantía de que tenemos una... De que vamos a viajar tranquilos y seguros. Actividad aérea segura, totalmente. Bueno, por eso fue la pregunta. Seguramente tomarán las cartas en el asunto para todos, ¿no? Y las palabras. Muy bien.